Esa palma que llega, ¡el cocodrilo! Este es el ritual que se hace para alejar La bestia del pantano, levantando las manos En la tributo baila, los brujos están saltando Las chicas en el barro y los chicos todos ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¿Cómo dice? ¡El cocodrilo! Y a rumpiar, queridos gandegos Las mujeres que son la candela, piden leña pa' echar en la hoguera Ellas se van remando, viven bailando, le sacan un susto a cualquiera Prepara tu cadera, lo bueno viene ahora Si haces este baile, el cocodrilo te perdona Pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás Pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás ¡El cocodrilo! ¿Cómo dice Galicia? ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¿A quién se come el cocodrilo? Y dice... Hul, hula, hu, ñaca ñaca, hu, la ju Para arriba Hul, hula, hu, ñaca ñaca, hu, la ju Los voles Hul, hula, hu Yaca ñaca, hu, la ju Más arriba Hul, hula, hu Y a menear Pénealo suavecito, bájalo despacito, pásatelo bomba al ritmo de esta conga Suéltate las caderas mami, suéltate las caderas Yo sé que tú eres rumbera y que tú vienes de mi escuela El cocodrilo, el cocodrilo ¿Cómo dice? El cocodrilo, ¿a quién se come el cocodrilo? Llegó el momento de que en todo lugar, incluso galloso, le hagamos un homenaje al cocodrilo A ver galloso, brazos arriba y hu, hu, la, hu, ñaca, ñaca, hu, la, hu ¿Cómo dice? Hu, hu, la, hu, ñaca, ñaca, hu, la, hu Tú dices, hu, hu, la, hu, ñaca, ñaca, hu, la, hu Más arriba, hu, hu, la, hu, ñaca, ñaca, hu, la, hu Y dice, si no bailas te come, si no bailas te come Si no bailas te come ¿Estás listos? ¿Estáis listos? Abriendo los brazos Y decimos El cocodrilo, el cocodrilo, el cocodrilo Más arriba, hu, hu, la, 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 hu and", hold on y dice